¡Hola a todos! ¡Bienvenido a Chica! ¡Vamos a comer! ¿No parece delicioso? Bueno chicos, una de las polémicas que más ha rondado por las teorías de Faina San Freddy es que Chica, la de Let's Eat, tiene el coque en la mano derecha y Toy Chica tiene el coque en la mano izquierda, que es la de Let's Eat. ¡Let's party!